Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, anunció esta noche que el magistrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa asumirá las funciones que cumplía hasta ayer el señor Luis Arce, quien a través de una extensa carta anunció su declinación irrevocable a seguir siendo representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, en medio de las audiencias que vienen resolviendo las solicitudes de nulidad de mesas de votación presentadas mayoritariamente por el Partido Fuerza Popular. Escuchemos. Lo que luego de recibida la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, se ha notificado al señor fiscal supremo Rodríguez Montesa para que se incorpore inmediatamente como miembro del Pleno bajo responsabilidad funcional. Con respecto a la carta dirigida por el autor Luis Arce Córdoba al Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su declinatoria al cargo, en la misma profiere una serie de expresiones agraviantes contra funcionarios de distintas instituciones y contra mi persona como fiscal de la Nación, hecho que merece nuestro enérgico rechazo por contener falsedades, como por ejemplo, contra mí dice que mi designación habría tenido una injerencia política, lo cual es falso, porque mi elección como fiscal de la Nación en el mes de marzo del año 2019 fue con el voto unánime de los cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Otra afirmación falsa es que mi despacho no estaría investigando los delitos cometidos en el contexto electoral. Ante ello, la ciudadanía debe saber que la competencia en estos casos no corresponde a mi despacho. A ver, según hemos podido averiguar con fuentes bien informadas, el señor Víctor Rodríguez Montesa, que debe asumir prontamente el cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, recibió, antes del pronunciamiento que acabamos de escuchar de la señora Avalos, recibió una notificación que fue aceptada y firmada por él, por el propio Rodríguez Montesa. Esto lo hemos sabido nosotros esta noche. Algunos trascendidos, digo, señalaban que el señor Rodríguez Montesa estaba no habido o estaría no habido, pero colegimos que si ha recibido la notificación y la ha firmado, es que ha aceptado el cargo encomendado por la Fiscal de la Nación. Sabemos también que el jurado está corriendo contra el tiempo porque hasta lo que se sabía a mediodía, pasada un poco la tarde, cuatro son las audiencias que faltan. Cuatro. Entonces, en esas cuatro audiencias tiene que estar el representante del Ministerio Público. Más temprano y mediante la resolución 66-2021, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió a Luis Arce Córdoba como miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Arce, en su carta, que además invoca una figura llamada de declinación irrevocable, que no existe en la ley, ha tirado barro contra todo el mundo. Entonces, el Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde, entre otras cosas, dice que el señor Arce no solo ha hecho pública su posición acerca del conjunto del proceso electoral, sino que ha formulado consideraciones jurídicas inaceptables y acusaciones sin fundamento contra diversas altas autoridades públicas, en especial contra la señora Presidenta del Poder Judicial. Entonces, rechaza y fija, principistamente dice lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Dicen que no es cierto que la Presidenta del Poder Judicial fue elegida durante el periodo presidencial de Vizcarra, fue elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por votación de sus miembros y sin injerencia de algún poder público, económico o mediático, incluso cuando el indicado expresidente de la República ya no ejercía el cargo. Luego hablan de la elección del Juez Supremo titular, Jorge Luis Salas, que fue impecable y contó con el respaldo de los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Nada ajeno a los señores jueces supremos titulares intervino directa o indirectamente en su elección. Por mandato constitucional, el indicado juez supremo en el ejercicio de su función en el jurado de elecciones es independiente, por lo que ni la Corte Suprema ni su Presidenta tienen potestad para interferir en sus funciones. Finalmente, dice el Poder Judicial, deplora las expresiones contrarias a la realidad que han sido vertidas acerca de una presunta concertación institucional para afectar el proceso electoral. En este momento de suma gravedad por los que atraviesa nuestro país, el Poder Judicial reafirma su voluntad de afianzar el Estado constitucional y ratifica su deber de defender las instituciones democráticas y los valores republicanos. En el contexto de cosas que están pasando, representantes de diferentes partidos políticos como Adriana Tudela de Avanza País, Jorge Montoya de Renovación Popular, Gladys Echaís de Alianza para el Progreso, acompañados del ex congresista Jorge del Castillo del APRA y de Daniel Córdoba de APP, de Alianza para el Progreso. Después fue desautorizado él y Echaís por Acuña, ¿no? En un comunicado. Ellos han ido a título personal. Lo cierto es que estos señores hicieron una conferencia para solicitar al presidente Francisco Sagasti una auditoría a la OEA sobre la segunda vuelta de las elecciones. Nuestra conferencia, nuestro propósito, dice, es invocar, exigir al presidente Sagasti, porque es el único que puede solicitar a la OEA una auditoría aparte del Jurado Nacional de Elecciones, que evidentemente no la va a solicitar, dice aquí. Pero la invocación es que ambos candidatos también se allanen a una auditoría. Si la auditoría, dice, determina que el señor Castillo es el ganador, obviamente hay que reconocer, si la auditoría determina que el señor Fujimori es la ganadora, también hay que hacerlo. Es lo que dicen estos señores. La OEA respondió. La OEA respondió. ¿Y qué les dijo? La misión de observación de la OEA, encabezada por el ex canciller paraguayo Rubén Ramírez, continuando seguimiento al desarrollo de la fase postelectoral del proceso. Tras la jornada electoral, la misión ha observado el trabajo de los jurados electorales especiales, que resolvieron las actas observadas, así como las acciones de nulidad presentadas y las apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí viene una parte importante. Durante esta etapa, la misión ha podido constatar que dichos procedimientos se han realizado con apego a la ley y a los reglamentos vigentes. Y saluda que el sistema peruano cuente con las garantías del debido proceso. La misión de la OEA observó que los partidos políticos en contienda tuvieron las mismas oportunidades para presentar sus reclamos y ser escuchados. Y constató que las decisiones de los órganos electorales colegiados son deliberativas, expeditas y públicas. La misión ha observado hasta el momento que la actuación de los órganos jurisdiccionales se ha apegado a la normativa vigente. La OEA dice, toma nota de la insólita renuncia del magistrado Luis Arce al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en un momento tan delicado del proceso electoral. La misión está dando seguimiento a la resolución del jurado a través de la cual se suspende al doctor Arce para dar lugar a la convocatoria del representante del Ministerio Público. Esto ya pasó. La misión reitera la importancia de que todos los actores políticos y la ciudadanía se conduzcan con responsabilidad y serenidad. Eviten la difusión de noticias falsas, esto dice la OEA, y estén a la altura del momento que vive el país. Asimismo, continúa la OEA, rechaza las manifestaciones que se han realizado en los domicilios particulares de los miembros de las autoridades electorales y que violentan su derecho a la privacidad. Estas conductas son inaceptables en una democracia, dice la OEA. Pero no solo ha sido la OEA. La Unión Europea y sus representantes, la Unión Europea y los Estados miembros, en el Perú, consideran que el proceso electoral del 6 de junio ha sido libre y democrático. Dice la OEA, confiamos en las autoridades electorales para la solución de los litigios pendientes dentro de los cauces legales establecidos. Entonces, de momento lo que tenemos es Departamento de Estado de los Estados Unidos, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea y sus Estados miembros. Los tres dicen que el proceso electoral de segunda vuelta en el Perú fue libre, limpio y democrático. El Departamento de Estado incluso dijo que es un ejemplo o un modelo de democracia en la región. Les decía que hubo una conferencia, esta en la que se pidió que la OEA haga una auditoría. La OEA ha respondido sin mencionar la auditoría, pero está diciendo aquí todo lo que hemos visto está bien. Perú Libre también hizo una conferencia de prensa. Sus representantes legales y la señora Dina Boluarte, que es la candidata a la primera vicepresidencia. Ella se refirió al señor Arce, que declinó al Jurado Nacional de Elecciones en estos términos. La alegría con la cual renuncia, de manera muy sagaz, quiere involucrar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los mismos Deputados Nacional Electoral, indicando de que son puestos ahí por el expresidente bancado, el señor Pizarra, para que el señor Luis Arce, en cuanto sea procesado por ese acto irresponsable, tenga que responder ante la ley. Muy bien, esta noche el señor Fernando Oliveira ha presentado unos audios y un video que dura, vea, ¿cuánto? 14 minutos, ¿verdad? Un video de 14 minutos de duración. Básicamente, las tres piezas audiovisuales, la primera es una llamada de Vladimiro Montesinos, que el informante, para que el informante se reúna con un señor llamado Guillermo Sendón, que sería supuestamente alguien conocido en la sala del Jurado Nacional de Elecciones. Hablan de dinero. Entonces, nosotros lo hemos escuchado hace una hora y un poco más. Entonces, lo que queremos es corroborar la autenticidad de quienes participan en estos diálogos. Queremos escucharlos con calma, pero les quiero hacer un resumen de lo que se ha expuesto esta noche. Primero, lo que les dije, el primer audio es una llamada de Montesinos para que un informante se reúna con Guillermo Sendón, que sería, repito, el conocido en la sala del Jurado Nacional de Elecciones. Y se habla de dinero. El audio número dos es una llamada a Guillermo Sendón, a este mismo señor Sendón, para que se reúnan. Luego hay un video de una reunión con Guillermo Sendón. Y un tercer audio en el que Vladimiro Montesinos, o quien sería Vladimiro Montesinos, habla con un informante sobre Guillermo Sendón. Hablan de que hay forma de salvar la elección. Dice, hay una cita ahí que hemos logrado extraer, porque si no se joden, la chica termina presa y el otro se va a morir preso ahí donde está. Esta es la situación acá, listo compadrito. Eso es, vamos, una parte, un resumen de lo que el señor Olivera ha expuesto esta noche. Nosotros vamos a escuchar detenidamente las grabaciones, vamos a hacer las corroboraciones y el rigor con el que trabajamos siempre frente a ustedes y les tendremos novedades el día de mañana. Vamos a conversar a continuación con el señor César Combina, congresista de Alianza para el Progreso. Luego viene Roberto Sánchez, de Perú Libre, o de Juntos por el Perú. Señor Combina, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, un gusto. Mire, ya que usted pertenece al partido del señor Acuña, nos llamó mucho la atención, vamos a hablar en términos coloquiales, una suerte de jalada de alfombra que ha hecho el señor Acuña a sus dos representantes en la conferencia de hoy con el señor Montoya, el señor del Castillo, donde el señor Acuña dice, Alianza para el Progreso, se ratifica en su posición de esperar con serenar las conclusiones a las que llegue el jurado, la presencia de Gladys Echaís y de Córdoba en reciente conferencia de prensa es a título personal y no compromete al partido. Pero cuando hablaban en la conferencia no parecían hablar a título personal, se presentaron como representantes de partidos políticos. ¿Qué sabe usted? La conferencia tiene una presencia multipartidaria a nivel de liderazgos. Multipartidaria. Y creo que allí sí da en el clavo el presidente de nuestro partido cuando hace alusión de que el tema específico no se ha conversado en el seno de Alianza para el Progreso. Por tanto, no hay una posición partidaria. Pero en todo partido hay posiciones y nuestro partido es un partido democrático. Además, creo que la posición de nuestro presidente no ha cambiado en el tiempo. Nosotros estamos exigiendo que el Jurado Nacional de Elecciones respalde la democracia, defienda todos los criterios democráticos y de transparencia, que promulgue a un ganador y que además cualquier tipo de duda que exista por alguna de las partes sea obviamente resuelta. Esto también lo dice, como tú bien lo has señalado al inicio, la OEA, lo dice el Departamento de Estado de Norteamérica y lo dice también la OEA. Pero dicen que las elecciones en el Perú son ejemplares. No, pero nunca dicen que no hayan habido errores, que no hayan... Ah, no, claro, pero comienzan diciéndonos... Que no hay irregularidad. Nos comienzan diciendo... Cualquier elección. Perdón. Comienzan diciendo los tres que las elecciones en el Perú no han presentado un fraude, que las elecciones han sido limpias, que los organismos electorales han estado en las mesas. Entonces, después dicen, a renglón seguido, que termine de dirimirse la situación en el Jurado Nacional de Elecciones. Así es como lo he leído yo. Primer párrafo, segundo párrafo. Y es lo que exactamente está diciendo Alianza para el Progreso desde hace mucho tiempo. Usted empezó con el segundo párrafo. Como partido, no hemos dicho que ha habido un fraude o que estas elecciones son fraudulentas. En estas elecciones ha habido distintos desaciertos producto de un Jurado Nacional de Elecciones que no ha estado a la altura de una importante elección. Eso es clarísimo y creo que todo el Perú lo sabe. Empezar con miembros incompletos, luego con renuncias masivas producto de decisiones del propio presidente, del jurado. ¿Cuáles renuncias masivas? ¿Cuáles renuncias masivas? Sí, sí, sí. ¿Cuáles renuncias masivas? Hay una renuncia. De los miembros del Tribunal de Ética. Ah, ya. No, me refería a la renuncia que no se puede, ¿no? No. El señor se ha inhibido o ha declinado, el señor Arce, digo. Se ha declinado irrevocablemente, ¿no? La declinación del señor Arce y tenemos todavía una situación que va a continuar, creo yo, con problemas porque parece que nadie se da cuenta, muchos de los promotores de la candidatura del señor Pedro Castillo le han puesto la mira al señor Arce, pero se olvidan que lo acusan de hermanito y tenemos al otro señor Rodríguez que también está acusado de ser hermanito y como él vota igual que Salas, nadie se acuerda que es hermanito, que tiene 300 llamadas con el señor Cabasa de los Cuellos Blancos. ¿Se refiere a Rodríguez Montesa? Pero no se ha olvidado de eso. ¿A quién se refiere? ¿A Rodríguez Montesa? No, al representante de las universidades privadas. Ah, ya, no. Yo pensé que hablaba de Rodríguez Montesa, que también Rodríguez Montesa está anotado en el caso Cuellos Blancos. Y también el nuevo fiscal, el nuevo fiscal, el señor Rodríguez Montesa, también está vinculado a los Cuellos Blancos. Entonces, hablamos de que, si bien... Por eso, ¿una investigación deslegitima a un representante, a un funcionario público? ¿Una investigación lo deslegitima? No. Y es por eso que nosotros, desde un primer momento, no hemos caído en esto de atacar, como lo viene atacando el señor Arce, de una forma, me parece, bastante selectiva, como hace la gente de Perú Libre. Nosotros creemos que este jurado tiene que recomponerse y tiene que dar toda la garantía del proceso. Pero, ¿cómo se va a recomponer, señor Corvina, si la ley lo impide? Es decir, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones impide que los magistrados puedan dimitir en medio de un proceso electoral. Eso lo dice la ley. Bueno, pero ha habido una recomposición, de hecho, como usted bien señala... Provocada por Arce, pues. Provocada por Arce. Arce estuvo en la audiencia hasta las 6 de la tarde y esta carta ayer salió a las 7 y 30 de la noche. En hora y media redactó una carta de tres páginas. Y todo el mundo lo hemos escuchado y hemos escuchado sus razones. Y lo ha desmentido el Poder Judicial, lo ha desmentido la Fiscalía de la Nación, lo han desmentido todos. Los aludidos, digo, ¿no? Bueno, los aludidos lo han desmentido, pero la realidad habla de votos en bloques dirigidos por el señor Salazar Serena. Eso a mí no me queda ninguna duda y creo que a ningún ciudadano le queda duda que el señor Salazar Serena no está oa estructura del proceso. No sé si a ningún ciudadano. Ahora, la conferencia de hoy en la que salen por Alianza para el Progreso Córdoba y la señora Echaíz ha sido por Acuña un poco tomada con distancia porque él dice ellos no representan a mi partido como tratando aparentemente, ¿no? La lectura a flor de pieles está un poco sacando el cuerpo de eventuales daños colaterales en lo que a política se refiere porque además Acuña, le cuento, sacó el comunicado después que la OEA salió a responder a esa conferencia y dijo lo que hemos encontrado es que primero los jurados han actuado con apego a ley. La misión ha observado hasta el momento que la actuación de los órganos jurisdiccionales se ha apegado a la normativa vigente. ¿Qué pasó? Es decir, la OEA no puede hacer una auditoría les ha respondido sin, usted sabe, términos diplomáticos pero ¿usted cree que la OEA tiene que hacer una auditoría? ¿Puede hacerlo? Yo creo que todas las irregularidades y eso es lo que señala Alianza para el Progreso todas las irregularidades todos los procesos deben culminarse esto además puede atraer una auditoría tal cual lo señaló el mismo Salas Arena todas las investigaciones pueden continuar después de proclamados los resultados y creo que para que el Perú esté tranquilo deben existir todo tipo de auditorías las posibles que se puedan dar esto sí va a afectar obviamente la proclamación de los resultados porque un país en bilo tampoco merece estar para entenderle lo que usted dice es puede continuar una investigación pero que se proclamen los resultados lo que sabemos es que al jurado le faltan cuatro audiencias claro, lo de Arce parece no ser tan casual digamos, porque justamente lo que hay que hacer es avanzar rápido con resolver las solicitudes de nulidad que se han presentado entonces, ¿no le parece una conducta reprochable del señor Arce haber salido haber dimitido en un momento como este? El señor Arce tiene que responder por su decisión pero creo que esta responde a una impotencia producto de un proceso que desde el inicio, como hay señalado ha empezado con grandes desaciertos por parte del señor Salas Arena el presidente tiene que entender que no ha estado a la altura que ha cometido distintos actos para afuera y adentro que han sido, por así decirlo desaciertos no quiero llamar irregularidades ni quiero acusar de nada porque finalmente las incitaciones siempre se van a dar desaciertos que puede cometer cualquiera yo pienso una cosa yo creo que cuando algo empieza de forma irregular es difícil que termine con toda la legitimidad del caso bueno, bueno pero mire yo no sé pero el departamento de estado de los Estados Unidos la organización de estados americanos la unión europea son tarados o que perdonen la expresión pero usted cree que ellos se van a pronunciar o van a decir estas cosas y van a hacer un ridículo internacional cuando se refieren al Perú diciendo por ejemplo lo que dice la unión europea es que el proceso electoral del 6 de junio ha sido libre y democrático ¿por qué ellos van a decir o que Estados Unidos diga que la elección es un modelo para la región? bueno, tomando en cuenta que la región tiene elecciones como la boliviana que fue un fraude o como la venezolana pero sobre el Perú se refirió al Perú no a Bolivia por eso si somos un modelo para la región es porque claro aquí no ha habido gente con ametralladoras llevando a votar a la gente para un candidato chavista hemos vivido una elección libre eso sí y democrática yo no creo que los que ni la OEA ni la Unión Europea ni los Estados pero cuando se dice fraude no no se está postulando esa idea ¿no? cuando se dice hay un supuesto fraude orquestado un supuesto fraude no, han habido irregularidades es otra cosa ¿no? no, han habido irregularidades promovidas por algún grupo que se tiene que determinar responsabilidad hasta el mismo Salas Arenas no ha dicho que las investigaciones penales se deben llevar a cabo porque cuando aparecen firmas y rellenados de acta con la misma caligrafía esto no es normal el señor Salas Arenas está renunciando a su responsabilidad para o el jurado está renunciando a su responsabilidad de responder sobre el fondo me parece entender su posición como la de que se puede terminar esta situación se pueden proclamar los resultados pero se deben seguir estas investigaciones para llegar al fondo de la cuestión si es que ha habido una irregularidad me parece haber anotado esa como su posición ¿verdad? sí esa es la posición que tenemos como alianza para el progreso la ha explicificado nuestro presidente también y es nuestra posición desde el inicio lo que queremos es que se resuelva a derecho y de forma transparente todo tipo de impugnaciones y que se cuenten todos los votos posibles los procesos penales y las investigaciones auditorías pueden continuar una vez proclamados los resultados muy bien señor Combina ojalá el señor Acuña no escriba después de esta entrevista un tuit diciendo que usted habla a título personal no creo ¿verdad? es una humorada muchas gracias espero que no ojalá que no ojalá que no buenas noches muchas gracias César Combina de Alianza para el Progreso con nosotros pegamos inmediatamente sin corte comercial la posición